Para ahora compartirles, sí, sí, una voz del pueblo más, puesto que es la voz más importante de Sin Censura, su voz, la voz del pueblo. Sin Censura ¿Cómo es posible que se pongan discreos en huelga si nunca trabajan, siempre están en huelga? Solamente si les pagan, ahí trabajan. Como dice ahorita Diego Cedillo, que en la cárcel no están los culpables, no están los delincuentes, están los inocentes que no tienen para pagar a un juez. A mí me pasó una vez con mi esposo, nada más vi que esa cadera de dinero me hicieron y mi esposo ni siquiera había hecho nada, pero estaban ayudando a los montacoches, montachoques, así se llaman, que le hicieron a mi esposo y el golpeado y todo. Y a él le echaron, le comunicaron, bueno, a nosotros no nos decían nada, ni siquiera un expediente, nada, nada. Hasta que les juntamos dinero, dinero por aquí, dinero por allá. Y ya, o sea, ellos querían puro dinero. Bueno, así son los jueces y así son los de los ministerios públicos. Ojalá que también en los ministerios públicos hagan una revisión, una limpia. Bueno, al menos a mí en el que me tocó de acá, Cuauhtitlán de Romero Rubio, no es una corrupción horrible. Ojalá que Delfina ya se ponga a ver todo eso. En Cuacalco también son unos corruptos, roban las motos, bueno, hacen cada cosa. Fíjate, y el presidente, pues ya van, con esta van a ser tres veces que él es presidente municipal. Siempre se reeligen. Y como siempre son del PRI, pues el pobre municipio está por la calle de la Amargura. Todas sus calles con baches, con hoyos. Bien horrible, bien horrible que está Cuacalco. Ah, pero eso sí, haciendo él sus plazas, haciendo, ahí se me dice que hay un cártel inmobiliario también. Ojalá que Delfina investigue, porque salieron muchas casas de interés social, muchas plazas, muchos edificios. Ah, pero las calles, horribles, ahí sí no le meten nada. Y ahorita, pues volvió a quedar otra vez. Ya la vez pasada se robó, ganó el de Morena y se lo robó. Y ahorita otra vez, no sé qué hizo tanto, pero volvió, dice que él, a ganar. Porque según él cumple, pero no. Cuacalco está por la calle de la Amargura. Y es un municipio tan grande y tan bonito que ya se está todo bien feo, viejo, las calles. El señor no hace nada, nada más. Está agarrando el dinero, porque ha de decir, ya es mi último trienio y ya me llevo todo. Pero ojalá que ahí Delfina vea algo, porque sí está muy mal. Cuacalco, bueno, en varios municipios del Estado de México se vuelven a reelegir. Pero yo al menos he visto que a donde está Morena, sí, por lo menos ya han arreglado, han rescatado calles, han hecho muchas cosas. Y en los donde sigue el PRI, no, ahí sigue igual. Ojalá que Delfina ya vea algo acá. Cuacalco, todo esto de Tultepec, de Tecatepec, de todo esto. Ojalá que ya se pongan a hacerles unas revisiones de en qué se están gastando el dinero. Y bueno, o sea, es el Poder Judicial, ya que si no quieren trabajar, pues que se vayan, que se vayan ya, no sé qué tanto alegancia, si nomás roban y roban. Y están defendiendo a los meros machuchones, porque es lo que están haciendo. Porque los que están con miedo de perder todos sus privilegios, todo lo que roban, son los ministros de la Suprema Corte. Y ellos son los que nos están mandando a manifestarse. Qué tontos son, están ahí protegiendo a los que los roben. Porque pues nunca les dan un salario justo a ellos y nunca los van a poner de ministro, siempre van a estar sus familiares. Entonces no sé por qué defienden esos corruptos. Ojalá que ya, y ojalá que el INE y el TRIFE ya dejen de hacerle caso a sus panistas. Si les deben algo, pues ya ni modo que se los paguen de otra forma, pero no haciendo trampa. Claudia ganó ese Pedro Ferriz. Está loco que ya encontró el algoritmo. Que encuentra el algoritmo para ver si regresa a la Tierra, porque si anda por algo como su papá, que dice que los ovnis, que los extraterrestres. Él le ha de ser un extraterrestre, porque cada cosa que dice está todo loco, igual que el Fox. Pero ojalá que ya también eso se les acabe, porque son unos corruptos todos. ¿Cómo es posible que siempre nos tuvieron engañados? Dóriga, Ciro, todos son unos vendidos arrastrados. Ojalá que ya se les acabe también y que empiecen a pagar todo lo que han hecho. Bueno, Toñito, muchas gracias y después volvemos a platicar. Saludos a todos. No, pues muchísimas, muchísimas gracias a la queridísima Angelitos Reséndiz. Ya le extrañábamos. Hace mucho que nos mandaba mensaje aquí a la voz del pueblo. Y qué mensaje, qué buena forma de exhibir al Poder Judicial, de exhibir a alguien como Pedro Ferriz de Conk. Qué barbaridad, eh. Pobre hombre, pobre hombre que incluso su hijo, un degenerado, lo rechace en estos momentos. Pero bueno, vamos a...